Absoluto, eh. Franco Armani, Miguel Borja, Matías Craneviter. Se escuchan algunos gritos que estoy tratando de deducir de quiénes son, porque son gritos de insultos, eh. No son para nada de apoyo, pero obviamente todos cabizbajos. Está pasando el plantel de River, como ustedes pueden ver. Todos en fila, tal cual lo habíamos contado. Y por supuesto que las caras son muy, muy largas. Entonces nosotros nos vamos a tratar de mover para ver la otra parte, porque ahí están subiendo todos. Pero vení, vení, nos vamos a acomodar por este lado del micro, incluso para poder escuchar un poco los comentarios. Movete con libertad, está saliendo todo perfecto. Hay dos personas que están, hay dos personas que están, mirá, ahí la gente, ahí la cámara va a tomar. Esas dos personas que están allá arriba. Hinchas de River. Tres, mejor dicho. Exactamente, hinchas de River que están insultándolos absolutamente a todo el plantel. Y están, bueno, hay un montón de colegas, por supuesto, pero están con la, con el ascenso de los futbolistas al colectivo. Les piden que pongan huevos, por supuesto, a los gritos. Milton Casco, que se aproxima a sacarse algunas fotos con alguno de los hinchas que están aquí. Y ahí ven, aparte, cómo comienzan, por supuesto, a subirse al colectivo. Pero, insisto, un paso en silencio, sin decir ningún tipo de declaración. Y Demichelis, esperando que vayan subiendo uno a uno los jugadores. Ahí se arriman algunos de los futbolistas. Exactamente, Demichelis ordenándolo. Lo vemos a Enzo Francescoli también, que se va arrimando al colectivo. Pero, insisto, un silencio atroz, ¿verdad? Ahí lo alcanzo a ver a Poncio también. A ver, a ver, a ver. Ambiente, metamos a fieste. Muy seria. Va a River de Mendoza, lo cuenta Cristian Moroni. Mira, a ver, ahí va a Enzo. No hay posibilidad de hacer parte a preguntarle, ¿no? Se está sacando. Vamos, Enzo, ¿eh? Vamos. Se arrimó simplemente, mira, me iba justo a arrimar a hacer una pregunta, pero se arrimó solamente a una foto y nada más. No, indudablemente no van a hablar absolutamente con nadie. Y puede que hasta incluso haya una orden de esto, ¿no? Ahí están terminando de subir los futbolistas al colectivo. Pero reitero, caras muy, muy largas después de la dura derrota frente a Gode Cruz. Y creería que después de estos que vamos a ver, ya está completo el colectivo. Vamos a hacer un poquito para atrás para darles un paneo por el otro costado de lo que son las caras de los jugadores. A ver si así podemos tener un poquito de panorama más completo porque ya están todos adentro del colectivo. Mira, acá está Germán Lux por este costado. Martín de Michelli, por lo que alcanzo a ver. Teléfono en mano, sentado en el asiento prácticamente al final de la planta, de la parte baja. Los hinchas siguen gritando ahí afuera. Obviamente están cerrando. No, 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 ya se acaban de retirar. Era un grupo literalmente de tres hinchas. No eran más que estaban en la altura, pero lo tengo en la vista. La cámara no lo va a alcanzar a agarrar porque está como escondido. Pero por lo que veo de Michellis, una cara de desazón tremenda, chicos. Con el teléfono en mano. Es más, apagaron las luces del micro. Fíjense lo que son las cosas. Las luces del colectivo totalmente apagadas. Así que creo que este colectivo muestra el ánimo de cómo está. Para que te refleje el vidrio. Exactamente, para que no se identificado. Totalmente. Pero creo que esto, esto, el micro apagado con las luces apagadas, muestra lo que hoy es el reflejo de River, post derrota como de cruce. Sí, para evitar cualquier, ¿no? Cualquier manifestación. Igual con el escudo gigante que tiene el micro. No, pero ahí se va a ver. Un estreloco gritando arriba, ¿no? Vamos con ambiente, vamos con ambiente. A ver, se va River. Ahí se va. Ahí se va. Se va River, entonces. Se va River. Ahí acaba de salir el micro de River. Ya se fueron las personas que estaban allí en la zona alta. Aquí en los alrededores del Malvinas. De hecho, vemos algunos operarios de seguridad que estaban tratando de perseguirlos, pero estaban simplemente manifestando lo que sentían. Y de esta manera, por supuesto, bueno, el ánimo que está por el piso del conjunto millonario. Sí. Se acaba de ir el micro, entonces. Sí.